Hoy estamos aquí desde el lote de lo que era la urbanización de la felicidad, atendiendo el llamado de la comunidad, realizando las labores de limpieza del predio y posteriormente estaremos realizando una jornada de limpieza de escombros. Últimamente empezaremos la gestión con las constructoras y los amigos de Jamundí para realizar el cerramiento de este importante predio del municipio. Con la Secretaría de Gobierno estaremos tomando las medidas correctivas y multar a las personas que sigan tirando los escombros en este lote del municipio. Gracias por ver el video.